El que gozó, siente Cristo, cuanta paz a mi alma. A su causa, me conservo y su amor, mi amor seré. Yo me vivo a ti, yo me vivo a ti. Cristo Jesús, Cristo Dios, todo el mundo a ti. Cristo Jesús, Cristo Dios, todo el mundo a ti, yo me vivo a ti, yo me vivo a ti. Cristo Jesús, Cristo Jesús, todo el mundo a ti. Yo me vivo a ti, yo me vivo a ti, yo me vivo a ti. Yo me vivo a ti, yo me vivo a ti. Yo me vivo a ti, yo me vivo a ti. Yo me vivo a ti. Yo me vivo a ti. Yo me vivo a ti.